La autoestima es un sentimiento valorativo que incluye nuestra imagen corporal, nuestros rasgos físicos, nuestras capacidades mentales y espirituales, todo lo cual conforma la personalidad. No es un sentimiento estable, sino fluctuante, aunque suele haber una tendencia dominante. Se manifiesta aproximadamente a los 5 años de edad junto con la aparición de la vergüenza y el pudor. Es la edad en la que se empieza a discriminar más marcadamente lo que está bien y lo que está mal, lo permitido y lo prohibido. En la base primaria de la autoestima está la aceptación de ese niño por parte de sus padres y la garantía de que se le quiere incondicionalmente por ser quien es. Si esta base funciona, el niño podrá asumir mejor los límites que se le impongan. La autoestima no depende de halagos o alabanzas continuas y excesivas, porque lo que realmente importa es que el niño se sienta cada vez más fuerte y autónomo y para ello lo que necesita es una actitud de cariño, respeto y reconocimiento de su singularidad. La autoestima, aunque tenga su base en el reconocimiento externo y se nutra en muchas ocasiones de él, no depende exclusivamente del exterior. Es un sentimiento interno y está muy vinculado a cómo el niño se valore a sí mismo, aunque nadie lo esté observando o juzgando. Proviene de una especie de juez interno que, si el desarrollo es adecuado, vamos forjando en nuestro interior y permite una cierta independencia y autonomía respecto del juicio externo. Pueden darse juicios externos desfavorables y a la vez muy injustos, que si no contamos con esa protección interna pueden tener resultados devastadores. Es importante saber cómo fomentar la autoestima, pero también tener en cuenta que el intentar hacerlo con halagos y elogios desmesurados muchas veces confunden al niño y lo vuelven extremadamente dependiente del juicio exterior y muy frágil frente a la ausencia de ello. Es importante favorecer el diálogo en el cual él también puede ir participando en la medida de sus posibilidades y que le permita entender por qué se le aprueba y también por qué se le desaprueba y no encontrarse a expensas e indefenso frente a las reprimendas o los aplausos. Ayudarles a ser autónomos en las tareas y también en su autovaloración favorece la autoestima. Este sentimiento puede funcionar como un fiscal, pero también como un buen abogado defensor, porque como su nombre indica, no depende exclusivamente de las fluctuaciones de la estima de los otros, sea alta o baja. Por ejemplo, un padre puede llegar cansado y preocupado a su casa y enfadarse y hacer comentarios despreciativos hacia algún hijo. Si la autoestima de ese niño es suficientemente buena, éste podrá superar ese trance sin demasiados efectos negativos. Si la autoestima depende exclusivamente de los otros, un día con menos elogios o aplausos por los motivos que fueran y que no tienen que ver con él, podría ser durísimo para ese niño. Y por último, la autoestima no es sólo un sentimiento, sino un autorreconocimiento. Por lo tanto, reconocer a los niños en sus potencialidades, darles las herramientas para que adquieran autonomía y para que puedan pensar sobre sí mismos y sobre los otros favorece el desarrollo de la autoestima.